Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Jueves 25 de febrero del 2021, nos encontramos en semana de cuarentena radical y sigue el cronograma para la distribución de combustibles. Recordemos que este plan se desarrolla en 1.571 estaciones de servicio en todo el país. Para el día de hoy jueves corresponde el terminal de las placas número 7 y 8. En la ciudad capital, esta semana la distribución de combustible ha sido bastante fluida. Nos encontramos haciendo recorrido por las diferentes estaciones de servicio con precio con subsidio y hemos notado que hay muy pocas colas. En el caso de la bandera, para distribuir combustible al transporte público, vean como las colas están bastante cortas y el servicio se está prestando de manera constante. En el caso de las estaciones de servicio con precio internacional, no hay ningún tipo de cola en estas estaciones de servicio, se encuentran completamente vacías. Los usuarios pueden llegar e inmediatamente servirse del combustible para abastecer sus vehículos. En el caso de la avenida Victoria, las estaciones de servicio con precio subsidio se encuentran con muy poca cola y los usuarios tardan entre unos 20 y 25 minutos, han reportado, para abastecer de combustible el día de hoy. Esto quiere reflejar entonces que se encuentran mermando las colas en la ciudad capital para esta semana. Sin embargo, la situación es bastante compleja en otros estados del país. La escasez de gasolina con largas colas y fallas en el transporte público. Los venezolanos siguen denunciando diversos casos de corrupción con la reventa de gasolina, pago por paso a las estaciones de servicio y puesto en las colas, ya que el tiempo de espera también tiene su precio. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.